Y otra vez para ti, los Gafres Gafres Música Baila que baila la cumbre de chinito Rosa que goza la cumbre de chinito Baila que baila la cumbre de chinito Música 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 Goza que goza la cumbre de chinito Baila que baila la cumbre de chinito Gosa que goza la cumbre de chinito Baila que baila la cumbre de chinito Música ¡Gracias! Gracias.